1. 2. 6. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 17. 18. ¿Qué es lo que se llama? Yondura Ni Kachira Teninakuni Jesús no oran di Sachi in takvistaba atishinko Tete takshinyahanda Dútehan Ni Kachira Sakate ni sachi in takvistaba atishinko Tenin takshinyahanda atishinko Tenin takshinyahanda atishinko Tienesimo iscariote Kindi iso nishishirastaba ahan Teneskot noyandiba animara Teninakana Jesús no oran di Nishishirastaba ahan di Ni Kachira Dizundeyi tendiye shishishiyah Nikundani di chonnikan asakashira Tete ya anya teshito shon ondu tehan di Nishani ni sabatenda asha ahan Ya nikan Jesus asakashira Tekung sastara nyakun nyashabiko Un Nyakung tashira shon ondane da biku Tekin di inishishirastaba ahan di Niketara kwa ahra Tekia nyakung doakisaka Kiniiketara kwa ahra Tenenakana Jesús dNew Bistin tingkat nung dioshiyu Nyambutuk te yibi Tete anating tun dioshiyyan tingkat nung shawiyy Tete aya ak-yan't nationwide Ninting kats nung shayini Na agata tingkat nung tBaby de cuamín de insha ciego y tío que siendo nando cúdo yo te nani caín sin escudío saca tu caín sin doveste y a mí con yúhan de cubico tonto y canta sí túndale sea yo no no ya con tani tando con ya con tani tando de nada con ¿Qué es lo que se llama? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días